Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Ya solo nos quedan 15 días para que llegue el año nuevo y por eso hoy quiero recomendarles plataformas digitales que nos van a ayudar a cumplir todos esos propósitos que nos proponemos y a veces no cumplimos. Manejar mejor la plata y ahorrar es uno de los propósitos que todos hacemos. El mundo digital nos ayuda con esto, por eso mi primera recomendación es Mi Billetera. Esta aplicación disponible únicamente para los sistemas operativos de Android le ayudará a hacer un seguimiento de sus gastos diarios, lo que ayudará a que su vida sea mucho más fácil. Con Mi Billetera podrá gestionar sus cuentas, presupuestos y gastos en un solo lugar. Esta aplicación le permite tener un calendario, los movimientos que hace e incluso tener un informe que le reflejará la manera en como gasta o invierte su dinero. Con muy buenos comentarios del público, Mi Billetera cuenta con una aceptación del 90% entre los ciudadanos. Así que anímense y cumpla ese propósito para el 2018, de gestionar y administrar mejor su capital financiero. Otro de los sueños y promesas que nos hacemos es leer más. Por eso, la segunda recomendación para hoy es Bling List, así como lo ven escrito en pantalla. Esta es una aplicación disponible para los sistemas operativos de Android y iOS que ofrece un catálogo de más de 2.000 libros resumidos de 18 categorías diferentes. Lecturas de aproximadamente 15 minutos cada una. Por eso, podrá leer los libros en un abrir y cerrar de ojos. Incluso en su versión paga puede oírlos mientras va manejando, en el bus o simplemente en el momento que más le convenga. Como ellos mismos se definen grandes ideas en pequeños paquetes. También disponible en internet www.blindlist.com Y finalmente, estoy seguro, segurísimo que este es un deseo que hacemos cada 31 de diciembre, pero pocos lo cumplen. Hacer ejercicio. Por eso, mi tercera y última recomendación para este domingo se trata de 7 o 7. Esta aplicación cuenta con 20 millones de usuarios que han logrado grandes resultados con tan solo 7 minutos al día. Los ejercicios de 7 están basados en estudios científicos para ofrecer el máximo beneficio en el menor plazo posible. Gracias a sus planes de entrenamiento personalizados, esta aplicación también le permite aprovechar al máximo los entrenamientos, ponerse en forma, empezar a perder peso o ponerse bien fuerte. Marque su nivel de forma física y 7 se ocupará del resto. Y en hasta aquí Top Digital, recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.